No existe el hoy, el hoy es solo una construcción de lo que pasó ayer La vida está pasando ahora, no te la vayas tú a perder No existe el hoy, el hoy es solo una ecuación de lo que pasó ayer La vida da siempre sorpresas, nunca hay que tener miedo a morir No existe el hoy, no existe el hoy No existe el hoy, no existe el hoy No existe el hoy, como no existe esta canción No existe el hoy El hoy, no se hacen y se deshacen en un segundo La vida está pasando ahora, en nuestra cabeza y en nuestros pies No existe el hoy, el hombre es algo que se tiene que aprender a superar Hay que dejar miedos de lado, hay que ponerse a avanzar No existe el hoy, no existe el hoy No existe el hoy, no existe el hoy No existe el hoy, como no existe esta canción No existe el hoy, como no existo yo No existe el hoy, como no existo yo No existe el hoy, solo lo que fue y lo que será No existe el hoy, como no existo yo No existe el hoy, como no existo yo Gracias.